Con pano no vale, vale ti No vale ti Con pano no vale, vale ti No vale ti Con pano no vale, vale ti No vale ti Con pano no vale, vale ti Vengo de ti todo loco a sacarte la nova de ti, a sacarte la nova de ti, a sacarte la nova de ti. A sacarte la nova de ti, a sacarte la nova de ti, a sacarte la nova de ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!